Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz Bueno que en esta Navidad las personas tenemos que disfrutar mucho y también llevarle una gran alegría como Telemar se destaca en llevar alegría a todos los barrios de Esmeraldas Primero agradecerle a la familia Telemar, al señor Gustavo Jaramillo por darnos estos obsequios ya que va a ser dirigido a los niños Primeramente agradecer a Telemar por el caramelo y que tratemos de pasar la fiesta en paz O sea que Navidad es tiempo de prosperidad, de paz y de amor que tratemos de vivirla así Quiero dar mi cordial felicitación a toda la familia de Telemar y sobre todo al jefe don Gustavo Jaramillo por esta labor ardua año a año hacia las niñas esmeraldeñas, gracias Y agradecerle también a Telemar, a toda esta familia que pasemos un fin de año, una Navidad y un próspero año fin de año Muy feliz, y buena Navidad Gracias Le agradecemos a su máximo dirigente como es el señor Gustavo Jaramillo Y gracias a ellos esta Navidad van a tener felicidad de los niños Para Telemar, el señor Gustavo Jaramillo y toda la familia Telemar Muchas gracias al señor Jaramillo y a cada uno de ustedes que conforman este lindo canal Gracias a Telemar por habernos ayudado a darle una sonrisa a estos niños que se la merecen mucho, más que todos en esta época navideña Y yo para que no me apague el sol Santo por el que no sabe escribir Y yo para que escribe versos de amor Santo para que se escuche mi voz Y yo para ver si les amo Todo esto ¿Qué pasa? Amén V Amén ¿Qué pasa?